¡Hola chiquirrines! ¿Cómo están? ¿Qué dice la vida? Cuéntenmelo todo, absolutamente todo. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿A dónde fueron? Todo, todo, todo. Yo me encuentro muy bien, algo desvelado, algo enrojecido de esta parte, con hambre, con unas ganas tremendas de un café y termino de salir de bañarme. Es más, ni crema hidratante traigo ahorita. Siento la cara así como que reseca. Y pues sí, yo los extraño un montón este fin de semana. Cómo no, sí, cómo no, con mucho gusto. Porque recuerden que solo tuvimos vlogs de lunes a viernes. Ahorita hablamos de eso. Y anoche, anoche me quería dormir tempranito, pero me ensarté con una serie, me ensarté, qué feo se escucha eso. Una serie española que se llama La vida entre costuras. Sí, La vida entre costuras. Oh my goodness. Si usted es de las personas que le gustan las series, tiene que ver esta. Es una serie española. Se llama La vida entre costuras. Sí, creo que así se llama. Buenísima, buenísima. Yo no soy el típico que se emboba con las series. Si a mí una serie en los primeros 10 minutos no me prende, no me engancha, no me enganchó jamás. No jamás, jamás, jamás. Si es una serie llena de violencia y llena de tiros y de muertos, tampoco, tampoco. Esta de La vida entre costuras llevo como 4 capítulos y todavía no hay ese tipo de dramas. Así de que, a ver cómo. Pero me gusta, me gusta la serie. Búsquenla. Está buenísima. La vida entre costuras. Yo la estoy viendo a través de Netflix. Es una serie, creo que salió originalmente en el 2013. Ya había escuchado anteriormente de ella, pero no se me pegó. Y anoche que estaba mirando a Netflix, ahí apareció. Y ahora estoy enganchadísimo y me acosté en tarde. O sea, empecé a ver el capítulo a las 9 de la noche el primero. Cada uno dura como 40 minutos. Ahí cuéntenle, mire 4. Así que me fue a dormir tarde, tarde, tarde. Y acá ando con ganas de café. Hoy tengo ganas de café negro. Y como ayer me regalaron un café negro, intenso. Pues un señor, el dueño de una cafetería que está aquí cerca de casa. Pues me lo voy a preparar ahorita. Ir al gimnasio, pero tengo una cita con el peor es nada. Y él se fue temprano a hacer ejercicio. Así que ya no tarda en llegar unos 40 minutos. Eso ya no me conviene ir al gimnasio. Mejor me voy a quedar a hacerme mi cafecito negro a tomármelo. Y ahora se lo voy a presumir. Nada como disfrutar las pequeñas cosas. Como es una buena taza de café. Negro, negro, negro como mi alma. Oh my God. Está caliente. Es delicioso. No tiene azúcar. Riquísimo. Este, yo les... Si a ustedes les gusta el café, les digo que por favor ya no compren el café Folgers. ¿Cómo se llama el café Folgers? Ese tipo de café. Vayan a una cafetería local en su ciudad y compren los granos de café. Que no estén molidos. Si ustedes tienen posibilidades, muélanlo en su casa. O si no, que se los muelan ahí en el café. Pero ese tipo de café es el mejor. Sabe riquísimo. O sea, no se va a comprar para nada un café hecho de cafetera. Por ejemplo, las máquinas estas para hacer café que se llaman las Keurig o como se llame. Las que tienen los botecitos esos. Esa máquina yo la compré hace tiempo. De recién que salió. La probé como por un mes. Y no me gustó. Realmente no era el café que yo esperaba. Y la llevé a la oficina de Luis. Ahí la dejé para los clientes. Luego, después me compré la máquina Nespresso. Tengo que aceptarlo. Nespresso hace buen café. Hace buen café la maquinita de Nespresso. Y son ese tipo de vasitos que tienen café. Es como la Keurig, pero esto es Nespresso. Es una calidad de café mucho mejor que la Keurig. Tal vez la máquina sí es un poco más costosa. Pero es un café mucho, mucho más rico. Más delicioso totalmente. El café de Nespresso es el único que te puedo tomar hecho en una cafetera. Delicioso. Ya después el café que compras molido en casa. En esos cafés que te digo. Como este. Pues también es rico. Porque lo preparas en tu casa en cafetera. Con el filtrito. Duele. No, no. Es de otro mundo. Pero igual. Ustedes lo tienen que explorar por sí solos. Para que sepan de lo que les hablo. Y a mí me gusta así negro. Y sin azúcar. Hay veces que si le pongo una cucharita de azúcar o algo así. Pero por lo regular. Negro. Pero a menos de que sea un café latte. Que les comparto muchas veces. Ya que tiene leche de almendras o leche de soya. Espumocito. Ese es un latte. Pero para café, café. Negro. Negro es mejor. Está caliente. Hace rato les dije. Que íbamos a hablar de que por qué ya nada más voy a subir videos a primero esto. Porque me van a preguntar. Pero por qué tiene bien rojo el área de los ojos. Me agarré a madrazos con alguien. No me agarré a madrazos con nadie. Muchos de ustedes ya saben. Compré un aparatito láser. Y lo vengo probando ya que casi una semana. Y pues eso me pasa. Cuando me pongo láser aquí se pone rojito. Pero si dejo un día de por medio de no hacérmelo. Se mejora. Así que me lo hice anoche. Hoy no me lo hago. Me lo hago mañana. Y así. Voy haciéndolo cada tres noches. Aunque lo recomendable es hacerlo todos los días. Cinco días a la semana. Pero anyhow. La razón por la cual solo estoy subiendo. Ahora voy a subir videos de lunes a viernes. Es porque inicialmente comencé subiendo de lunes a domingo. Se recuerdan todos los días. Yo súper encantado. Pero me faltaba tiempo para editar otro tipo de videos. Y para hacer otro tipo de trabajos. Que tengo. Así que decidí hacerlo de lunes a sábado. Y ahora me encuentro con la misma. Con la mismo. Exactamente con el mismo. Problema le podemos decir. De que no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Estoy yéndome a dormir muy tarde por editar videos. Se me está cansando demasiado la mano con el car fotano en las computadoras. Así que por mi propio bien. He decidido a subir videos. Este tipo de vlogs. De lunes a viernes. Nos vamos a dar el sábado y domingo. Un espacio para extrañarnos. Para que ustedes me extrañen. Y para yo extrañarlos a ustedes. Ok. Esa es la principal razón por la cual. Voy a subir videos. De lunes a viernes. Nada más. Pues esto es todo chiquitos. Voy a desayunar. Me voy a tomar mi café. Y estoy esperando a Luis para irnos a la calle. Ver lo que me voy a comer. Un panecito. Tostado. Con aguacate. Y hay como se llama. Y prosciutto. Oh my God. Está delicioso. Bon apetit. Yo no pago 35 dólares al mes para tirar mi carro por fuera. Es lo que me cuesta si lo llevo allá con las personas al car wash. Me lo lavan a mano una vez al mes por 35. O 40 máximo. Pero lo lavan bien por dentro. Pero lo lavan bien por dentro. Por fuera. Sí. No muy seguido. Una vez al mes. Ok. ¿Y tú? It's been a while. Usted cabe a cuánto lava su carro. Cuéntenelo. Estamos discutiendo el problema de primer mundo de lavar autos. Luis me quiere que agarre un paquete. Que me cuesta 35 dólares al mes. Y nada más lo meto por una máquina y lo lavan. Pero yo prefiero pagar 35 dólares a las personas. Que lo lavan a mano. Por fuera y por dentro. Una vez al mes. No está mal, ¿no? Sirve que mantienes el carro bien. En óptimas condiciones. ¿Bien? Sí. ¿Cómo amaneciste el corazón? ¿Cómo amanecí? Sí. Acostado y en ayunas. ¿En ayunas? Sí. Ay, acostado y en ayunas. ¿No les gusta el acento del bici? Está como entre español, argentino y fresa. Como que trae una papa caliente en la boca. Sí, que la traigo. Sí, mira. Deberemos de hacer... ¿Por qué no nos enseñan a hablar algunas palabras? No sé. Por ejemplo, los argentinos tienen muchos... ¿Cómo se puede decir? ¿Modismos? Por ejemplo, ¡Me tenés hasta el orto! ¡Te daré por el culo! Enseñanos esas palabras. De diferentes países hay que aprender. En México, pues ya me la sé. Pero yo creo que no todas, ¿no? En México para todo se utiliza... ¿Qué? ¿A la chingada? ¡Cabrón! ¡Mana, ellos van a prohibirtuos en YouTube! No, YouTube... ¿Verdad que YouTube... No, YouTube no lo censura. YouTube puede decir... Todo lo que te hinche el orto. Y no te va a censurar. Así de fácil. La gente se puede quejar, pero no te van a censurar porque son... Los medios sociales son libres. No tenemos censura. La única palabra es juca, pero... en la primera enmienda de los estados unidos hay en su país no sé cómo balón por qué en qué país han quitado youtube hay otros países que no se ve youtube no sé cuál es pero bueno este es otro rollo me imagino que hay primordialmente países musulmanes tal vez oye baby cómo te sientes de que nada más subimos vlogs de lunes a viernes yo no encuentro la diferencia porque tú no haces nada tú nomás te pagas y hablas oye vamos a hablar un poco de política un poco de cosas interesantes que están pasando en el mundo no sé qué tan informado estés hace días la nasa estaba transmitiendo algo en vivo y cortó la transmisión cuando se apareció una bolita de luz así y la gente dice que lo cortó que porque era un ufo como se llama un ovni una nave extraterrestre del rollo así 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 y ahora la gente anda y anda saliendo noticias así de que antes de que obama salga de su término de su presidencia va a anunciar de que si existen los extraterrestres y de que ellos tienen unos cuantos tú crees que puede ser ver esto qué opinas tú crees que la nasa nos oculta algo muchas cosas obvio pero algo sobre extraterrestres no sé qué piensas no tú crees que no nos oculta nada tú crees que no existe extraterrestre existe vida en el universo que la conocemos no pero tú crees que hay otros seres superiores a nosotros superiores inferiores iguales no sé o sea es muy posible o sea el universo es es infinito que somos somos una tarugada en el universo o sea el sistema solar aún no sé estamos esperando nuestro propio sistema solar o sea lo que estás hablando es está explorando el satélite júpiter júpiter y entonces aún nos falta por conocer el resto del sistema solar nuestro y recuerda que hay millones de sistemas solares billones de galaxias no tenemos idea realmente no no tenemos idea de la enormidad enormidad es una palabra del sistema del universo en sí o sea es que hay extraterrestres como le nombras tú son seres de otros planetas de otros universos de otros galaxias los va a ver sí claro verdad debe de pero estamos en contacto con ellos no 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 lo sabemos yo no lo sé pero el presidente lo sabe porque dicen que va a decirlo y esas burradas yo lo leí en una nota en msn msn news msn news ok y después que después de que obama diga eso va a salir el primer ministro no sé de dónde a confirmar no sé dónde ganaste tu msn news msn news msn.com msn.com msn y es de micro quien hace msn quien hace msn microsoft no te acuerdas del messenger msn sí 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 no lo creo lo viste quizás pero también ven noticias de la señora de 150 años que parece de 15 o sea Luis yo lo leí te lo estoy presentando es para que generemos conversación es que no lo veas del a ver contigo no se puede tener una conversación lo msn perfecto así lo habrá visto en la bbc en 100 en lo que sea yo no voy a estar juzgando los medios solo quiero que tú me des tu punto de vista así de fácil yo veo el se ve el el resource o de the source por eso msn yo yo lo leí en msn y yo solo te lo estoy exponiendo lo que yo mire para que tú me des tu punto de vista that's it no para que vayas a juzgar quien lo escribió es escúchame bien es una burrada ok y si mañana viene uno y lo que te aparece aquí se está bienvenido me voy con él a explorar el universo chingado o sea facilísimo a quién le voy a tener miedo o sea dios mío yo no les tengo miedo tengo curiosidad de verlos yo sí como diría mi padre no le tengo miedo a los muertos le tengo miedo a los vivos si hay un extraterrestre viéndome o como se le quiere que se les llame extraterrestres marcianos lo que sea como sea que usted se le llame llámenos búsquenos estamos dispuestos a hacernos a tumbar el mundo con ustedes somos nosotros dos y dos perritos estamos listos no 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 si quieres incluso ya hay una expedición que se está organizando para ir a martes no yo quiero no un ser del otro mundo de las otras galaxias yo no quiero por los que te llevan a marte no pues espérate tantito porque tu señal para fin de que llegue a la próxima estrella se va a tomar 40 años años nuestros o años luz años nuestros o a la velocidad de la luz o sea tu las señales electromagnéticas electrónicas de luz o sea todo viaja a una velocidad de 300 mil 300 mil kilómetros por segundo o sea y esa velocidad te va a tomar 40 años pero qué tal que ya unos de otros galaxias ya vengan de hace 50 años y ya casi estén por llegar y que puedan viajar la velocidad de la luz sí también va a tomar otros 50 años sin llegar hasta donde va a donde me llevan todo es posible no te limites o sea pero tal vez ellos ahí tienen algo para mantenerte con vida y joven y vivo por siempre y ever and ever again a mí se me hace bien interesante todo eso sabes yo definitivamente creo que ahí piden otros planes totalmente pero no me espanta de que van a venir si vienen que vengan totalmente y si se van a apoderar de nosotros que lo hagan yo me presto para sus análisis y sus pruebas y sus dos y sus rollos tú serías un espécime muy codiciado esto está rarito esto es diferente no me ningunies no estoy ninguniendo esto está muy interesante analicemoslo tengo alcance a mucha gente por las redes sociales y yo puedo servirles de relaciones públicas creanme lo que es a nivel no necesito de relaciones públicas yo never know yo never know tal vez hay gente que no yo los puedo servir de relaciones públicas si quieren de cualquier cosa que necesiten yo aquí estoy ¿habla su idioma? pues no sé que hablan lo aprendo yo me imagino que habla en inglés porque es universal baby andas lavando ropa ay la cama si es cierto es que puse a lavar las colchas y se nos olvidó a secarlas y es la una de la mañana es la una de la mañana baby como vamos a dormir no sé te olvido y por qué no lo hiciste antes si acabamos de llegar de la calle les voy a enseñar una crema bien chistosa crema de gel, ¿cómo se llama esto? gel de peyote reforzado con marihuana eso supuestamente cura de todo lo que usted tenga esta no me la sabía dolor de rodillas, ciático, lumbar, esguinces, que sepa la madre que será eso varices, varices, calambres, tos, anginas, ácido úrico y todo lo que le duela por 50 pesos mexicanos usted lo puede conseguir y esta la hermana de Luis se la compró porque Luis tiene asiáticas y siempre se ande quejando que le duele así que le trajo, le trajo de México un frasquito de gel de peyote reforzado con marihuana lo vamos a probar a ver si sirve a ver baby, ábrelo para verlo ¿me lo puedes abrir? miren huele bien rico esto es un gel verde reforzado con marihuana el peyote creo que es un cactus ¿no? el peyote es una planta de los nativos los aztecas lo usaban para ver si no ¿para qué? para ponerse bien marihuana muchas gracias mi amor por acompañarnos el día de hoy nos vemos el día de mañana ¿sí? sí, por supuesto ¿qué más? que descanses, buenas noches y el besito muah muah